Espero que vayas a México pronto y ahí te lo voy a agradecer. Papá, no has terminado de salir de la vieja de la DEA y ya te vas a encontrar con otra venezolana, de verdad. ¿Quieres encontrar a Super Javi? Simplemente me gustaría que me miraras como lo miras a él. ¿Quién madres eres tú? Le voy a dar cuatro millones si me consigue una entrevista con el presidente de la República de México. Entonces, habría que extraditar a Aurelio Casillas y al propio Omar Terán si es necesario. Lo juzgamos allá. Ya te dije, tenemos a una infiltrada que logró entrar en el entorno de Casillas. Necesito hablar con ustedes. Tiene que ver contigo, Rutila. No estoy segura al 100% de todo. Pero de lo que sí estoy segura es que la última mujer del Chema Venegas antes de salir de Puente Grande fui yo. Déjame ir, Aurelio. Déjame ir para que nos sospechen. No sé qué hacer contigo, oye. Hay unas personas muy pudientes, colombianos ellos, que quieren conocerlo. Pueden ser sus mejores aliados en este momento. Zuleta me violó. ¿Les va a pagar, bonita? No. No podemos hacer nada. Me amenazó. Así que tú no puedes darte por enterado. Ya lo tenemos. Tenemos al hijo de... Mató a la Carmen y a los plebes. Sí, mi hijo, yo también lo quiero ver bien muerto, ese... Te lo voy a traer, mi hijo, para echarle mecánica. Tú ya te sientes mejor como para que hablemos del Chema Venegas. A ti también te hizo tanto daño como a mí. Pregúntenle a la gente del pueblo si han oído algo de un accidente aéreo. ¿Ha visto a este hombre? Venía con su gente en un avión y desaparecieron. El secretario de Seguridad del Estado, Bernardo Castillo, lo entrego en bandeja de plata para que hagas con él lo que se te dé la regalada gana. Aquí está el vato que viva su caso, el que reconoció a Ismael. Órale, a ese vato, levántenlo. Pero lo quiero vivo porque mi hijo y yo tenemos una platicadita pendiente con ese cabrón. ¡No se muevan! ¡Baja a terra! ¡No se muevan! ¡Vámonos, vámonos! Todo lo que habíamos logrado se fue a la fregada. Ahora lo que viene es puritita guerra. Señor Don Cabo, qué vergüenza de interrupción. Pero es que yo quisiera saber por qué usted se está haciendo pasar por mí. Ustedes, los niños y su abuela se van a ir muy lejos. Ustedes son lo más bonito y lo único que tengo en la vida. Y no los quiero arriesgar. No quiero que estén aquí cuando empiecen los balazos. Quisiera proponerle, si se puede, surtirlo de toda la merca posible. Toda la merca que usted necesite, yo se la mando. ¿Cómo la ve? Bueno, le voy a dar una respuesta corta, sucinta y sin anestesia. No me interesa. ¡Casasola, por acá se escapó un individuo! ¡Qué espectáculo! Si nos están mintiendo, esto de ustedes se va a convertir en viral. ¿Qué pasó, Omar? Creo que ya tiene suficientes broncas con el país como para que se enteren que le sortías químicos al laboratorio de metanfetaminas más importante que ha habido en México. ¿Por qué no mejor te vas a atender a tu país, que lo tienes bastante jodido? El que lo tiene bastante jodido es tu papá y todos los de su calaña. Ya tengo lo que te prometí. ¿A quién buscas va a estar hoy en Eugenia número 14? En la parte de arriba, a las 10.30. A ver, pues, ojalá y sea cierto. Esos deben ser los perros de Omar. ¿Quién está? Llevábamos a mi país, pero me canto el gobierno. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Yo te voy a dejar vivito coleando a ver si tiene los mu... de echar a la cárcel al presidente. Acabó de matar a una persona que no vi cómo se te iban los ojos con Ruth y la c... Mira, mi amor, si a él te importa mucho, yo ya voy a terminar el rural. Me puedo ir y que lo nuestro quede como algo muy bonito. ¿Ah, sí? Yo pensé que todavía seguía la idea de montar nuestro centro de comunitario, ayudar a la gente de día para nosotros querernos en la noche. Tiene que ver algo que me hicieron llegar los colombianos. Es de su difunta esposa. Me acabó. El presidente accedió a verlo. Resulta que alterando el perro del presidente ya se le acabó la cuerda en la presidencia. Y, pues, yo necesito saber más de este país, ¿no? De la política. Estoy creando una estrategia. Quiero conocer a todos sus enemigos para ponerle un cuatro y quebrármelo. Pero para eso necesito la periodista, ¿sé cómo se llama? Kategui. Ella va a ser mi puente. ¿Cómo lo ves? LELIGUITA LIDGUITA Gracias por ver el video